En esta edición de Campus TV, UNA lanza iniciativa para aportar en la solución de problemas sociales. ¿Cómo afecta la pobreza el desarrollo cognitivo en niños y niñas? Danza recibe acreditación del SINAES. UNA busca romper con prácticas educativas tradicionales. Compromiso con la Madre Tierra. Rigen medidas para uso de radiaciones. Interacción marca gestión del riesgo en el Caribe Sur. Por los derechos de la niñez y la adolescencia. CONARE presenta indicadores de la situación laboral de personas graduadas en universidades costarricenses. Bienvenidos a una edición más de Campus TV. Enseguida todos los detalles del acontecer universitario. La Universidad Nacional presentó siete comunidades epistémicas. Estas comunidades aportan soluciones a problemas sociales desde la construcción colectiva de nuevos conocimientos. Aportar en la solución de problemas sociales mediante la construcción colectiva de nuevos conocimientos es el objetivo de las comunidades epistémicas que presentó oficialmente la Universidad Nacional el pasado 24 de abril en la sala de exrectores de la biblioteca Joaquín García Monge en el campus Omar Dengo. Porque somos investigadores, administrativos, estudiantes y algunas organizaciones de la sociedad civil que está dispersa atendiendo problemas diversos como inundaciones, deslizamientos, sismicidad. Y que empezamos por un proceso de decir, bueno, yo estoy aquí, este es mi trabajo, esta es mi línea, cómo podría colaborar, cómo podría compartir. Y eso ha sido, digamos, durante este año el principal aporte de autoconocernos, autopresentarnos para encontrar esos puntos de conectividad que nos van a permitir llegar a trabajos más integrales. Personal académico y administrativo, estudiantes, representantes de organizaciones de la sociedad civil y de instituciones públicas y privadas, reunidos por una temática común, comparten entre ellos sus saberes en cada una de las comunidades epistémicas. Donde se busca construir nuevos conocimientos que impacten la práctica social e incidan en la política pública. También hemos trabajado ampliamente en materia de construir vínculos y alianzas estratégicas con universidades que han recorrido mucho más camino que nosotros, en materia de fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje de la ciencia. Hemos trabajado en proyectos integrales y coordinados con distintas disciplinas, con química, con biología, con física, con matemática. Y en realidad, pues lo más bonito es que tenemos un equipo en el que de manera permanente estamos reflexionando cuál es la visión, qué es lo que debemos hacer, hacia dónde debemos caminar, cuáles son los beneficios que tenemos de caminar en conjunto. Para el rector Alberto Salom, con las comunidades epistémicas se concreta uno de los puntos más importantes del programa de su gestión, el cual consiste en posicionar a la UNA como una universidad inter y transdisciplinaria. Las comunidades epistémicas fue una propuesta que hizo la gestión muy al inicio para concretar probablemente el punto más importante de nuestro programa o uno de los más importantes de nuestro programa, que es posicionar a la universidad nacional como una universidad multi-interdisciplinaria. O sea, movernos de la disciplinaridad, que no es mala en sí misma, pero es limitada, movernos de la disciplinaridad a la multi-interdisciplinariedad. Siete comunidades epistémicas están actualmente formalizadas en la UNA. Gestión del Riesgo y Cambio Climático, Niñez y Adolescencia, Interculturalidad, Pueblos Indígenas y Buen Vivir, Epistemologías del Sur, Observatorio de la Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias Exactas y Naturales y Red de Investigación Transdisciplinaria, Científica y Humanista, Heterodoxias. Otras están en proceso de conformación. Y en esta construcción de conocimiento, también en diálogo con las comunidades, las instituciones públicas, otras universidades, ONGs y todas aquellas personas que estuvieran interesadas en la temática, poder ir incidiendo desde la universidad a las comunidades, a la vida de las comunidades y a los problemas del país. Las comunidades epistémicas se reúnen a personas alrededor de un tema, problema, un fenómeno o territorio para reflexionar y poder construir conocimiento en forma colectiva. Es así como la UNA irá transitando del conocimiento disciplinario o multidisciplinario al interdisciplinario y transdisciplinario, de tal manera que se pueda incidir desde la universidad con propuestas pertinentes para la política pública y ayudar a la transformación de la práctica social. Como parte de la presentación oficial del programa Comunidades Epistémicas, se ofreció la conferencia Institucionalización de la Investigación Inter- y Transdisciplinaria, algunas experiencias en desarrollo, a cargo de la académica Bianca Bieni, de la Universidad de Leufana, Alemania. ¿Quién posee el poder para definir este tipo de problemas y cómo hacer frente a los conflictos de poder que esos problemas generan? ¿Qué relevancia tienen estos enfoques para los estudios en desarrollo? Pasemos por ahora al segundo punto, justamente al desarrollo como práctica de la libertad, para poder responder algunas de estas preguntas. Decenas de docentes nacionales e internacionales participaron del IV Congreso Iberoamericano en Pedagogía. El tema de las relaciones entre pobreza y desarrollo cognitivo de niños y niñas, a cargo del neurocientífico argentino Sebastián Lipina, formaron parte de las exposiciones de expertos internacionales en el IV Congreso Iberoamericano de Pedagogía realizado en el Hotel Radisson en San José, con el lema Sueños y Utopías que inspiran transformación, el IV Congreso Iberoamericano de Pedagogía, organizado por el Centro de Investigación y Docencia en Educación de la Universidad Nacional, pretende abrir espacios para el análisis de la pedagogía en todas sus dimensiones por parte de educadores nacionales e internacionales, así como personas que elaboran en procesos educativos, formales y no formales en diferentes modalidades. El SINAES otorgó la acreditación a la carrera de bachillerato en danza de la Universidad Nacional por un período de cuatro años. Desde su creación en 1974, la carrera de bachillerato en danza es reconocida como pionera en la formación integral de profesionales en danza contemporánea y por la generación de espacios de investigación dirigidos a la creación artística y la extensión universitaria. El pasado 9 de febrero, el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior, SINAES, otorgó a la carrera la acreditación por un período de cuatro años. La Escuela Danza siempre se ha caracterizado por iniciar procesos, ir adelante, estar en la vanguardia. Me parece que la acreditación lograda en este momento es el resultado de un proceso de mucha visión. Para el futuro es importantísimo porque pienso que nos va a mantener exigiéndonos una calidad. Ese compromiso que hemos tenido siempre de tratar de que la revisión de los planes de estudio, de traer los mejores profesores, de estar revisando lo que dice el medio, de ver las necesidades país. Entonces creo que esto nos ubica también con una responsabilidad muy grande y también le da muchísima oportunidad a nuestros graduados de tener mayores oportunidades. Y esa calidad que nos han, digamos, en este momento otorgado por la acreditación se tiene que reflejar en todo. Creo que esta situación nos ha puesto en este momento a repensarnos para estar siempre respondiendo al país como lo hemos hecho durante esos 44 años. El Congreso Universitario Transformando la Docencia, organizado por la UNA, busca romper con las prácticas educativas tradicionales. En el marco del Congreso Universitario Transformando la Docencia en la Universidad Nacional, la Vicerrectoría de Docencia realizó el primer encuentro de Ideas y Prácticas Educativas Disruptivas, IPED, en el contexto de la Educación Superior, esto en el Auditorio de la Facultad de Filosofía y Letras, Campus Omar Dengo. El encuentro pretendía identificar prácticas educativas que rompen con lo tradicional, hacerlas evidentes ante la comunidad universitaria y valorar su potencial aporte para la transformación educativa en la UNA. Este encuentro forma parte de la programación de actividades previas al Congreso Universitario Transformando la Docencia en la Universidad Nacional. Evento que la institución impulsa con el propósito de repensar las formas en las que se realiza el quehacer docente, sus supuestos y sus implicaciones. Habrá una segunda sesión del IPED el 6 de septiembre del 2018. La Universidad Nacional celebró en grande el Día de la Tierra. En el marco de celebración del Día de la Tierra, el Programa Interdisciplinario de Investigación y Gestión del Agua y el Centro de Estudios Generales, junto a otras instancias universitarias, organizaron el pasado 19 de abril la Mesa Redonda La Tierra en Cifras, Agua, Suelo, Aire y Biodiversidad, y el Cineforo Un Océano de Plástico. Asimismo, la Escuela de Ciencias Geográficas, junto al programa UNA Campus Sostenible, realizaron un día completo de actividades. La primera de ellas, con los estudiantes del Centro Infantil Carmen Lira y el Departamento de Promoción Estudiantil, y la segunda, un taller a cargo del programa UNA Campus Sostenible. Durante la mañana, también hubo actividades recreativas y juegos tradicionales, además de intervenciones culturales. La actividad concluyó con una peña cultural a cargo de la Asociación de Estudiantes de la Escuela. La Universidad Nacional estrena un nuevo protocolo para la Sala de Rayos X del Hospital de Especies Menores y Silvestres. Rotulación, equipos para la seguridad de los veterinarios, así como recomendaciones recientes sobre el uso de las salas hospitalarias en las que se trabaja con radiaciones, forman parte del nuevo protocolo que rige en la Sala de Rayos X del Hospital de Especies Menores y Silvestres de la Universidad Nacional. Mauricio Jiménez, director de dicho hospital, indicó que en relación con el uso de las salas de radiaciones, lo esencial es contar con las medidas de control, que son vitales, para la protección en el momento, así como para la formación del veterinario. Durante este proceso de reformulación de los protocolos de la Sala de Rayos X, se contó con el acompañamiento del Departamento de Salud Laboral de la UNA. Dentro de los implementos de seguridad, se cuenta con lentes, guantes, chalecos y protectores de tiroides, entre otros. Expertos de la Universidad Nacional compartieron los resultados de sus investigaciones con comités locales de emergencias y vecinos de la comunidad de Puerto Viejo de Limón. Con el fin de preparar más y mejor a las comunidades ante posibles situaciones de riesgo, la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Mar y la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias organizaron el primer encuentro por las comunidades, realizado en Puerto Viejo de Limón y enfocado en la gestión del riesgo. Actividad sísmica, erosión costera y tsunamis fueron el tema central de las conferencias impartidas por Marino Proti, investigador del Observatorio Sismológico y Vulcanológico de la Universidad Nacional, Gustavo Barrantes de la Escuela de Ciencias Geográficas y Silvia Chacón del Sistema Nacional de Monitoreo de Tsunamis, SINAMOT, del Departamento de Física, respectivamente. Para Yadira Cerdas, vicerectora de Extensión, este encuentro fue para mostrar el resultado del trabajo universitario, pero también para escuchar y aprender de las experiencias de la comunidad. En esta actividad participaron grupos comunales, comités locales de emergencia y representantes municipales, entre otros. Contó con el apoyo del programa Una Vinculación, adscrito a la Oficina de Comunicación, la Vicerrectoría de Extensión y la Sección Regional Huetar Norte y Caribe, Campus Arapique. La Universidad Nacional fue sede del Segundo Seminario Internacional sobre los Derechos Humanos de la Niñez y la Adolescencia. El Segundo Seminario Internacional de Derechos Humanos de la Niñez y Adolescencia, Salud, Sexualidades y Violencias, se realizó en el Auditorio de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional. Entre los expositores invitados participó el antropólogo y sociólogo Pedro Ticas, autor de importantes publicaciones relacionadas con el fenómeno de la violencia juvenil y las maras en El Salvador, así como en las formas de reinserción social. También participaron especialistas invitados de México, Uruguay y Costa Rica. El seminario fue organizado en conjunto por la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión, el Patronato Nacional de la Infancia, PANI, y el Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia, INEINA. La primera edición del Seminario Internacional de Derechos Humanos de la Niñez y Adolescencia se efectuó en mayo del 2017 en la UNA. Un estudio del Observatorio Laboral de Profesionales del CONARE revela que un 90% de las personas que se gradúan en universidades públicas y privadas trabajan. El Consejo Nacional de Rectores, CONARE, por medio de su Observatorio Laboral de Profesiones, OLAB, presentó los resultados del seguimiento de la condición laboral de las personas graduadas desde el 2011 al 2013 de las universidades costarricenses. que compila información de 134 disciplinas sobre empleo, financiamiento de estudios de los profesionales graduados en universidades costarricenses, entre otras variables. El estudio indica que el 90.5% de las personas graduadas en universidades públicas y privadas tienen empleo, 78.4% son asalariados y un 12.1% son trabajadores independientes. Entre las disciplinas con indicadores óptimos de empleo están estadística, microbiología, imaginología, optometría, administración de la producción, currículo, derecho penal, física, administración de seguros y gestión de tecnología. En lo referente a las disciplinas con indicadores desfavorables de empleo están biología, geografía, antropología, periodismo, educación preescolar y terapia respiratoria. Sin embargo, es importante señalar que estas carreras presentan indicadores desfavorables de empleo con el grado académico de bachiller. En el nivel de licenciatura, el desempleo disminuye. Las áreas de conocimiento con los porcentajes más altos de desempleo fueron ciencias sociales, 9.04% y ciencias básicas, 7.14%. Muchas gracias por habernos acompañado en esta edición de Campus TV. Le esperamos el próximo mes con más información del acontecer universitario. ¡Gracias!